La provincia es muy importante contar con la presencia del presidente de FOFECMA, de Marcelo Agostino, y todo el staff que integra FOFECMA, que viene de alguna manera a dirigir la actividad de los distintos, y a coordinar la actividad de los distintos consejos de la magistratura del país. Somos un país federal, cada provincia tiene un consejo de la magistratura, pero hay un organismo nacional con el presidente, como dije, con la presidencia de Marcelo Agostino. Que está encabezando un arduo trabajo, hoy estamos realizando jornadas muy importantes en Tierra del Fuego, que tienen que ver con el rol, el nuevo rol que van a tener que asumir los consejos de la magistratura provinciales, estaduales, en la medida que vayan admitiendo la competencia, la delegación de competencia de las causas de narcomenudeo. Esto es una realidad que se viene, provincia de Buenos Aires ha asumido la competencia, la provincia de Chaco, como hemos visto hoy en algunas exposiciones, la provincia de Córdoba con mucho éxito, San Luis, y esto requiere de las provincias capacitación de la policía, de los operadores judiciales, de fuerzas de seguridad que están vinculadas al quehacer de esta actividad ilícita como es el narcomenudeo. Así que es muy importante para nosotros ser sede de las 34. jornadas de BOFECMA y ver las experiencias que han tenido otras jurisdicciones en esta materia. También estamos agregando algunas otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los distintos consejos, porque no todos funcionan de la misma manera, no todos tienen la misma función, no todos tienen la misma integración. Entonces, en base a las experiencias que estamos, de las que nos estamos nutriendo, a partir de la exposición de representantes de otros lugares, como el caso de Cava, que es el Consejo de la Administratura más moderno, en la persona del doctor Villieri, es muy importante para nosotros ver cómo están manejándose ellos en los procesos, en los mecanismos de selección, en los mecanismos de destitución, cuando algún juez pierde alguna de las idoneidades que son tenidas en cuenta a la hora de designarlo. Así que es muy importante. También estoy muy contento porque hemos extendido esta invitación a los estudiantes de UCES, de Derecho, de Tierra del Fuego, de Ushuega y Río Grande. Están con nosotros, están compartiendo estas jornadas y eso es muy auspicioso, es muy auspicioso que aquellas personas que se están formando para convertirse en juristas, estén desde temprano mamando esta rica experiencia que nos brinda cada una de las exposiciones que se brinda en el BOFECMA. CC por Antarctica Films Argentina